La policía de Lafayette está en busca de ADN, huellas digitales o cualquier otro tipo de evidencia después de que un artefacto explosivo hiriera a una pareja este fin de semana. Según informes de la policía, Allison y Christopher Stone resultaron heridos por una supuesta bomba que les fue dejada el sábado dentro de un paquete con sus nombres en la entrada de su casa. La pareja se preparaba para salir hacia Boulder, así que se llevaron el paquete con ellos y este explotó dentro del automóvil. El hombre fue tratado en un hospital y luego dado de alta mientras que la mujer permanece en condición crítica.